Algo pasó, algo pasó. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Perdón. ¿Aquí me interesa? ¿Aquí me interesa? ¿Dónde está? El un badulaje aquí. El otro badulaje aquí. A propósito de celulares, yo también tengo. Pero si tú no quieres mi celular, y yo te doy un consejo. No costes de esos cargos, no. 180, 200 dólares. ¿Para qué? Para que tenga... El alcalde de Quito. Ay, Dios.